vengo de nuevo y esta vez con una de las buenas bandas puertorriqueñas la banda del gran maestro tommy olivencia del lp a toda máquina con la banda del tommy para el inca records una guajira sabrosa guajira guajira y montuno vaya con guajira y montuno con guajira y montuno con guajira y montuno Al cantar la guajira, un cuarto novedoso, que me voy a calandroso, el ritmo que me la inspira, no le digo mentira. Baila un tiempo uno por uno, el momento es oportuno, para unir la melodía, descargar guajira mía, porque se sabe el montuño. No va a ir en el turno, no va a ir en el turno, no va a ir en el turno. Segunda psicología, en la unión está la fuerza, y una loca se dispersa, por la cuenta de un buen día. Si nuestra filosofía, posible no entiende alguno, una cosa reúna, un sabroso y lo exquisito, de la guajira que invita a la salsa del montuño. Bomba a ir en el turno, bomba a ir en el turno. Bomba a ir en el turno, bomba a ir en el turno. Bomba a ir en el turno, puede comprar azúcar o caldff, para unir la fuerza, ocado va a ir en el turno. Música